Quisiera enamorarla, poder acariciarla Tenerla entre mis brazos y así pueda olvidar Esos malos momentos que con él pudo pasar Entienda por favor, ella no va a regresar Quisiera enamorarla, poder acariciarla Tenerla entre mis brazos y así pueda olvidar Esos malos momentos que con él pudo pasar Entienda por favor, ella no va a regresar No llores más amor, no te llenes de dolor Él a ti nunca te quiso y destrozó tu corazón y ya verás Alguien a tu lado llegará Que no te haga sufrir, que no te haga llorar Desde el comienzo, alguien que te quiera por completo Que te llene de amor, que te entregue el mundo entero Pasando alegrías y los días de tormento Cuando estés muy triste, siempre tengo el remedio Para poder alegrarte y así lograr alcanzar La estrella del amor, la que no se hace viajar Permítame decirle señorita nada más Yo quisiera ser el alguien que a su vida va a llegar Tengo mucho que entregarle pa' poderla conquistar Mientras que al mismo tiempo sus heridas va a sanar Se lo va a notar, de mí se va a acordar Soy un hombre de palabras, soy un hombre de verdad Quisiera enamorarla, poder acariciarla Tenerla entre mis brazos y así pueda olvidar Esos malos momentos que con él pudo pasar Entienda por favor, ella no va a regresar Quisiera enamorarla, poder acariciarla Tenerla entre mis brazos y así pueda olvidar Esos malos momentos que con él pudo pasar Entienda por favor, ella no va a regresar Simplemente, sin importarle nada Él siguió su camino dejándola abandonada Pero no ha quedado sola como tú un día pensabas Por favor toma mi mano, déjame ayudarla No mereces estar pagando por ese maldito amor Confundida su inocencia ha quedado sin razón Lagrimillas de cristal tienen mucho más valor Que el veneno inyectado dentro de tu corazón Solo quisiera tenerte a mi lado Que no te dieras cuenta que el destino nos ha hablado Para unir una pasión y curar tu corazón Así lo quiso Dios, te mando una bendición Muchas veces uno piensa tener el amor de su vida Pero no es así En realidad es que menos te lo esperas Quisiera enamorarla, poder acariciarla Tenerla entre mis brazos y así pueda olvidar Esos malos momentos que con él pudo pasar Entienda por favor, ella no va a regresar Muchas veces esto es lo que pasa en la vida cotidiana Yo soy la voz de los demás Ok Ese es mi trabajo Hacerle abrir los ojos a los demás En esto del romanticismo Yaka Dejando huella Hacerle abrir los ojos a los demás 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 Hacerle abrir los ojos a los demás